Este segmento es presentado por el restaurante La Displace en la playa de Salinas. Los creadores del Mojo Isleño con salones para actividades, música en vivo los fines de semana y paseos en lancha por la bahía. Teléfono 787-824-1900. Estamos en ruta del super evento Summer Madness, el cual se llevará a cabo el viernes 26 de junio a las 8 y 35 de la noche en la cancha Carmen Zoraida Figueroa de Corozal. El sábado 27 a las 8 y 35 en el histórico Coliseo Héctor Solávez Ares de Caguas y el domingo 28 a las 6 y 5 de la tarde en el Coliseo Luis de Díaz de Aguadilla. Los boletos para Caguas están a la venta en ahorro muebles de Caguas y Calle, JM Fasquiel en el Señorial Plaza y Rating Mini Market en Dorado. Pero antes, WWC regresa esta noche a las 8 y 30 al Coliseo Cosme 20 a Sálamo de Cataño. Donde se unen Superstar Ash y Orlando Toledo para enfrentarse a los William de la Vega y el magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega. Esta noche, sí, aquí mismo, en Cataño. Estamos esperándolos así a ustedes, Ash y Toledo. Toledo, te atreviste a ponerme las manos encima la semana pasada. Y mira cómo estoy si las gafas puestas para que me mires a los ojos y sepas que esta noche, Toledo, tú vas a conocer quién es Juan Manuel Ortega. Esta noche a pocas horas, Ash Ruiz y Orlando Toledo. Toledo, si tú te crees que te vas a meter al cuadrilátero a los asuntos del magnate puertorriqueño y el William de la Vega y salir como si nada, estás bien equivocado. Esta noche te tenemos en el cuadrilátero y déjame decirte que no vamos con las mejores intenciones. Nosotros vamos con todo las de ganar. Esta noche en Cataño los esperamos porque nosotros garantizamos que acabamos con ustedes. Esta noche en el coliseo de Cataño, Ortega y William de la Vega se van a enfrentar a pretty boy Orlando Toledo y aquí Superstar Ash. Ortega, ¿tú te crees que tú te puedes meter las narices cuantas veces te dé la gana sin Orlando Toledo hacer nada? Te equivocaste y la semana pasada te equivocaste una vez más. Te caí arriba y te di como pandereta porque Orlando Toledo cuando dice hacer una cosa lo cumple y te dice que te iba a romper la cara cada vez que te metí en las narices. Y esta noche en Cataño lo voy a hacer junto aquí con Superstar Ash. So Ash, encárgate tú de William que yo me encargo de Ortega. De la Vega esto es bien sencillo. Siempre que estoy a punto de vencerte, tu maldito manager mete las narices en nuestros asuntos. Pero como él quiere ver acción, él quiere estar en el ring, ahora nos vamos a enfrentar en pareja. Así que vayan bien preparados por Orlando Toledo y el mejor brazo de la lucha libre. Van a demostrar que simplemente somos los número uno y como nosotros no hay más ninguno. Es bien sencillo. William Ortega no nos odia por como somos. Y odianos simplemente porque somos mejores que ustedes. Prepárense en esta noche. Además, el hijo de Rey González se enfrenta a parte de la revolución. Esta noche el draco me vestía a sábado de Cataño. Rey González Jr. Sé que tienes maripositas en el estómago. Sé que estás nervioso, Rey González Jr. Sé que llevas una semana entera sin poder dormir, teniendo pesadillas con la revolución. Porque sabes que esta noche no te vas a enfrentar a Checho que mata a Cuarco. Te vas a enfrentar al grupo más dominante que existe en la lucha libre. Hoy por hoy a la triología perfecta y se llama la revolución. Así que Rey González Jr., venga a dar la lucha de tu vida esta noche. Ven y busca venganza. Esa venganza que llevas buscando hace meses por lo que le hicimos a tus padres, Rey González. Ven y busca esta noche, Rey González Jr. Ven y da todo lo que tienes. Y de una vez, hazme el favor y traete a tu padre a Rey González. Porque a ambos nos vamos a mandar derechitos para el hospital. Y eso te lo aseguro, como que nos llamamos la revolución. Esta noche en Cataño llegó la hora. ¿Revolución? Vamos a enfrentarnos. Yo sé que ustedes tres hacen el trabajo y son peligrosos. Pero esta noche va a ser una lucha entre uno y uno. Y vamos a ver si tú mismo puedes hacer el mismo trabajo cuando son ustedes tres. Pues así que, revolución, nos vemos esta noche en Cataño. Nos vemos esta noche a las 8 y 30 en el Coliseo Cosme Veitía Sálamo de Cataño. Con la acción 100% garantizada en vivo. Y no se pierda el programa Las Superestrellas de la Lucha Libre. Mañana domingo a las 10 de la mañana. En horario especial a través de Guapa TV. Somos WWC. Somos Lucha Libre. Cao Carlos Vargas. Y ya está. Todas las 11 de la mañana. Entonces onu quedará sin purales, pero hasta los cinco puntos gouvernementales. Y ya está, las 12. Sonatos porенное a quien te puede hacer. Sonatos porhai. Sonatos por Y ya está, los cinco puntos ne miden. Y ya está. Gracias por ver el video.